No, no lo tienes No, es necesario ¿Te lo dije? Menuda mierda No Si lo hago No, es que no creo en nada, solo que no creo en un dios ¿Cuál? Pues, Zeus ¿Quién? El dios griego, Ra, Ganesh No, no esos, el real en la Biblia Ya ve Solo Dios ¿Sabes por qué no creo en todos estos que te dije? Así como no creo era el tuyo ¿Por qué crees que alguien lo creó todo? Porque es tan bueno No solo es una oportunidad, ¿no? ¿Qué? ¿El gran bang? Todo vino de nada Eso es imposible Tienes razón, Dios lo hizo Entonces, ¿de dónde vino Dios? He's always been around Ahí lo tienes, ¿no?